Hola gente, como todos sabéis, y si no lo sabéis ya os lo cuento yo, el día 4 de mayo se celebra el Star Wars Day o el día de Star Wars y aprovechando un poco el acontecimiento, pues quería contaros un poco más por qué se celebra este día y además enseñaros estos pedazos de Funkos que me han llegado de Star Wars para que les echemos un ojito. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribius House. Bueno, pues antes de abrir los foquitos, sí que quería contaros un poco por qué se celebra este día el 4 de mayo. Cuenta los mentideros o cuenta si lo buscamos en internet, si lo buscamos en la wikipedia, si lo buscamos donde lo busquemos. Todo el mundo va a decir que se celebra porque el 4 de mayo de 1979, antes de ser proclamada primera ministra Margaret Thatcher... Buenas noches, good night. ¿Es usted Margaret Thatcher? Bueno, bueno, ha entrado usted en el salón personal de Margaret Thatcher, en esas fotos de ahí sale Margaret Thatcher, mi cara sale todos los días en la tele, aquí hay un puto cartel que pone Mrs. Thatcher, entonces sabemos ya dos cosas, soy Margaret Thatcher y usted es mutuo de mi puta. Pues unos compañeros suyos publicaron en el London Evening News la frase May the 4th be with you. En castellano este de que el 4 de mayo esté contigo, pues hombre, no suena a nada, suena súper raro, no tiene nada que ver con que la forza te acompañe, pero es cierto que en inglés el May the Force y el May the Force, pues sí que tienen una similitud. Se supone que desde ese día los fans de Star Wars dijeron hoy, mira, May the Force be with you, ha estado dicen en Inglaterra y tal y cual y San Pascual. Bueno, oye, se acierta o no se acierta esta enércota, lo que está claro es que los últimos diez años sobre todo, el día 4 de mayo se viene celebrando con la seguridad, festividades de cine, pues exposiciones, un poquito ventas, rebajas en las ventas de merchandising de Star Wars, un poquito, un poquito de todo, la verdad. Pues como contrapartida al día de Star Wars, de los que son más fanáticos de los Sith, pues quedan el 5, el Sith, el día 5 de mayo. Bueno, pues curiosidad, dicho esto, voy a abrir estos dos funquitos. ¿Verdad que sí que quería decir una cosa acerca de los funquos de Star Wars? Porque Funko se porta muy bien con los aficionados o los fanáticos de esta saga. Hay un montón, un montón de funquos que a ver salen más, más y mejores, o sea, más chulos. Ya cuando abran estos lo vais a ver, la verdad es que están muy, muy chulos. Saben perfectamente la tecla que tienen que tocar y yo creo que me parece una pasada. Hace poco me ha llegado también este otro de Luke Skywalker, que lleva aquí a Yoda aquí. Que me parece un Funko que es, me parece una pasada de Funkito, la verdad es que es genial. Lo voy a abrir también, la verdad es que pensaba abrir solo estas dos, pero ya que tengo esta figura aquí también, que me lo hago hace unos días. Son estas cosas que tiene Popin' a Boz, ¿no? Tú le reservas y llegará X día, no sabes cuándo, y un día te aparece que te va a llegar esto. Bueno, me parece un Funko que está genial. No tenía pensado en abrirlo, pero bueno, voy a hacer un poco lo que hago siempre, voy a abrirlos todos, porque luego se hace un poco rollo abrirlos uno a uno. Lo que hago es abrirlos todos, porque realmente las cajas de los Funkos pues tampoco, tampoco es que tengan nada especial. Estas del Mandalorian y estas de Star Wars. 40 aniversarios del Imperio Contra Ataca. Bueno, yo creo que no, voy a abrirlas todas y ya las vemos. Bueno, pues aquí están los Funkos que os quería enseñar hoy. La verdad es que me parece una pasada, ya os digo que yo he de Funko, lo que es la serie, todo lo que tiene que ver con Star Wars, con la saga Star Wars. Me parece que trabaja espectacular, trabaja espectacular, hace unas figuras súper, súper curiosas. Y os quería enseñar primero esta, un pasote, que es Luke Skywalker, donde lleva ahí a Yoda. Una idea del tamaño, yo creo que es un poco pequeño, en la Yoda no era tan, tan, tan pequeño como lo ponen aquí en el Funko, yo creo que era un pelín más grande, pero no lo sé. Bueno, ahora no me acuerdo. Bueno, pues este era uno. Este es uno, pero bueno, este era el que quería enseñaros. Este es un plus, ¿no? Es un extra. Luke Skywalker con el señor Yoda. Ese va a quedar por aquí. Se queda ahí. Ahí está. Ahí se queda así. Y los otros dos, bueno, pues venga, este. De Mandalorian en Blur. Fijaos, fijaos, qué pasada, qué pasada de Hulko. La verdad es que está genial el monstruito. Ahí de Mandalorian ha subido. Una mini basecita. Muy buen detalle, este de las basecitas. La verdad es que los Funkos de Star Wars, lo de las basecitas, me parece una pasada. Pero bueno, le da un aire que me parece, me parece que quedan geniales. Fijaos este. El Mandalorian, pues es que está chulísimo. Muy bueno, muy bonito. Con las manchitas en el casco. Yo creo que es un Funko que está muy, muy, muy bien. Me encanta. Me encanta. Con lo feo que es el bicho. Porque es feo. Es feo condenado. Pero es que está muy chulo. Muy chulo. Muy bonito. Lo último que quiero enseñaros es Luke Skywalker en el Town Town. La verdad es que me parece una pasada de Funko. Espectacular. Espectacular. Fijaos qué pedazo de Funko. Qué pedazo de figura. O sea, es que me parece una chulada. Está muy bonito. Todos los detalles. Es que me parece genial. La verdad es que está muy, muy guapo. Muy guapo. Ya ahora me pongo un piquiquis-miquis. Y si esta base tenía así un poco de rugosidad, a esta base que es nieve, me podría haber puesto un poquito así de rugosidad. Pero bueno, ya esto un poco toca las narices. Pero vamos, me parece que está realmente impresionante el fin. Realmente, la verdad es que está impresionante. Muy chulo. Aquí lo veis. Todos los detalles. Su cabeza meleona. Me parecen, me parecen estos dos, me parecen Funkos. Que son Funkos de día. O sea, son Funkos que están geniales. Qué cosa más chula. ¡A Widow. Música. Música. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Si nos han gustado las figuras, dejádmelo en los comentarios también Sé que hay alguno por ahí que no le gusta mucho Star Wars Pero mira que cosa es más chula O sea, yo sé que hay alguno de vosotros Si, tú sabes quién eres Tú sabes que no te gusta Star Wars Pero fíjate las cosillas tan bajas que hace Star Wars Me parece una chulada Pues ya os digo, si os gustan las figuras dejádmelo en los comentarios Comentad lo que queráis Si no os gustan las figuras dejádmelo también en los comentarios Suscribiros a mi canal si no estáis suscritos Dar a la campanita para estar informados de los vídeos que voy subiendo Visitar mi Instagram si os apetece Y nada más, nada más Nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing O lo que se me ocurra Hasta luego ¡Ciao! ¡Ciao!